Y llegaste a extremos como este, como a hacer una marcha que se salió de control para defender a las señoritas teiboleras extranjeras para que no las deportaran a su hijo. Hicimos una investigación de que te rentaban niños para que pidieras dinero, por ejemplo, y al día siguiente dos patrullas en mi casa me golpearon varias veces en mi vida fuera de cámara, o sea, de que me burlaba de los zapatos de algún compañero y me agarraban a golpes. Hubo otros países que sí estuve más tiempo en la cárcel. ¿Como cuáles y por qué? Pues el peor, el peor fue Cuba. Bienvenidos a Casa de Mara, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y gracias por recibirnos ahí donde ustedes están a la hora que ustedes quieran. Hoy de verdad que me complace recibir a un gran compañero, a un muchacho que yo quiero mucho, que además es conductor de televisión, es locutor de radio, es productor, es también comediante, aunque él diga que no también es comediante, es empresario y además es una persona que todo el mundo quiere y que todo el mundo, bueno, pues es famosísimo y es alguien que todo el mundo le encanta ver. Así que hoy tengo el gusto de presentarles aquí a Esteban Facundo Gómez Bruera, mejor conocido como Facundo. Bienvenido, mi querido Facundo. Vamos a comenzar hablando de por qué todo el mundo cree que eres argentino si eres... Yo sé que tu mamá es argentina, pero en qué momento se dio el... No sé, es que también una vez en Wikipedia decía que yo era argentino y pues como que la gente igual y basa acá el conocimiento en lo que se encuentra por ahí, pero igual sí tengo como la sangre argentina, mis papás son argentinos, mis abuelos, toda mi familia. O sea, mis papás llegaron a México un año antes de que yo naciera. De hecho, llegó mi mamá embarazada de mi hermano y entonces también pasaba mucho que los argentinos en esa época de la dictadura se ayudaban mucho entre ellos porque llegaban bien pobres a México y sin amigos nada. Entonces, entre los argentinos se ayudaban mucho y terminaba volviéndose como una comunidad de argentinos. Entonces, en mi escuela había muchísimos argentinos, en mis vecinos, como que mi círculo de amigos fue mucho de argentinos. Tanto que hasta tuve que... ¿Hablas argentino? Sí. Sí, cuando tengo que imitarlos, sí, cuando me subo un taxi en Argentina. A ver, ¿cómo le das? Disculpa, ¿me puedes llevar a Maipú y Dorrego, por favor? Y a mi mamá también. A mi mamá también la molesto. Sí. ¿Cuántos hermanos fueron? Pero todos nacieron aquí, ¿no? Ajá, sí. Uno, luego mi mamá se divorció, se casó con otro señor, también muy buena onda, que también era argentino y tenía tres hijos. Entonces, ya en un momento éramos como cinco, puro tornillo, en un departamento así bien chiquito, este, apañándose los chocolates de la alacena para que te tocara algo. Y sí estaba dura la convivencia con otros cuatro gañanes, la verdad. Pero eso te hace fuerte. Oye, entonces el hermano que mencionan en redes, que por tu culpa, que si no sé qué, ¿no es tu hermano? No, ese sí es mi hermano, ese sí. Entonces, ¿cuántos hermanos son? Uno. O sea, hermano, sí, pero es que luego mi mamá te digo que se casó, pero ya no son hermanos, no son... O sea, tú y tú, son dos hermanos de tu primer... Sí, de mi papá. No, de tu primer, del primer matrimonio de tus papás. Exacto. Pero mi mamá ya no tuvo más hijos, lo que pasa es que ya eran los hijos del esposo de mi mamá. Ah, ya. Pero mi hermano es Hernán, al que le dicen el Facundo Malo. Es que él sí estudió. O sea, él sí... Bueno, tú estudiaste la prepa Montessori, ¿no? Ya, pero pues yo siempre fui bien güey para la escuela. ¿Por qué? Pues porque mi carisma me salvaba de pasada de año. Entonces, cuando estaba así ya en extraordinarios y cuando toda mi vida estaba en la cuerda floja, le hablaba a mis amigas estudiosas y... Marimar, necesito pasar matemáticas. Y ya me iba a su casa y pasaba con seis, así, con lo mínimo indispensable, pero pasaba. Y mi hermano, pues él sí tenía que estudiar, no era tan carismático. Pero Hernán y tú se llevan bien. Sí. O sea, eso de que lo sacaron y de que por tu imagen él tuvo problemas, eso no es cierto. Sí le molesta un poco, porque, o sea, yo llevo como casi 28 años, yo creo, en la tele. Y él, pues en realidad él llegó como a los medios de comunicación por otra razón. Pero a la parte política, Hernán, llegó a la parte política. Pero entonces, pues luego, luego ya se lo comparan y el Facundo Malo. Entonces él me dice, mira lo que me están diciendo. Dicen que soy un personaje tuyo, así en Twitter, porque él sí lee todo, ¿no? Dicen que soy un personaje tuyo. Y yo, pues, me muero de risa y me dice, ah, qué chistoso, güey, porque no están diciendo que tú eres un personaje de alguien más. O sea, como que sí se arde de ser el Facundo Malo. Pero ya, ni modo, le tocó la desgracia de ser mi hermano. Ay, no. Oye, y luego después del Montessori, ¿estudiaste música? Estudié como dos años. Y es que yo tenía una banda de rock. Ajá. ¿Cómo se llamaba? Liquids. Liquids. Yo empecé la banda con el baterista y, pues, como que yo pensé que mi futuro era en la música. Estaba yo muy convencido de que... ¿Qué instrumento tocaba? La guitarra y cantaba y componía. Ah, sí, que el ukelele también lo toca, ¿verdad? Pero soy malo para todo, ¿eh? Ajá. Y entonces, este, me volví rapero, porque ahí no hay que entonar ni tener buenas voces. No, pues, hay que nomás platicas. Exacto, exacto. Nomás hay que traer flow. Y, este, y entonces empecé a estudiar música y me di cuenta que era malísimo, así. Todos los, como que los que iban en mi salón, pues, eran acá, súper buenos acá, porque igual y desde morros le habían agarrado y yo, puta, no entendía nada, así. Me tardaban muchísimo las tareas y todo. Y ya dije, no, esto no es lo mío. Sobre todo porque, como que en ese mismo momento, empecé también en la televisión y, como que me di cuenta que me entusiasmaba más la parte de la producción que de la música y, como que decía, es que yo estoy en la música por el grupo, pero no porque yo quisiera ser maestro de música o hacer jingles o, ¿me entiendes? Hay gente que le gusta la música y a mí me gustaba el rollo del escenario y, este, y el show y, pues, vi que en la tele también se podía hacer eso sin estudiar y, entonces, ya renuncié a la música. Bueno, pero, ¿cómo te das cuenta de tus verdaderos talentos, Facundo? ¿Y cómo los empiezas a desarrollar? ¿Y cómo se te ocurre decir, voy a empezar así, voy a hacer esto? Porque a veces es muy difícil, cuando uno está chavo, saber cuál es el camino. Pues, todo comenzó cuando mis papás... ¿Era así una vez? Sí, compraron una cámara de video, una V8. Y, entonces, yo, pues, como me gustaba picarle a los botones, la empecé a aprender a usar y la sabía usar y, además, mi papá es fotógrafo. Es como que el paso a la cámara de video fue como muy natural para mí. Y yo era como el director y el productor de las películas, casi no actuaba yo. O sea, yo ponía a actuar a mis cuates de la colonia o a mis hermanos. Pero hacía unas cosas bien fumadas, ahí todavía no había descubierto la marihuana y ya pachequeaba con mis ideas. O sea, como que venía una persecución, se subían al coche, de ahí ya todo era como editar en el momento, ¿no? Para que fuera menos problema después. Entonces cortaba y luego agarraba unos carritos así de juguete y los grababa así. Y luego le ponía un cohete a uno, explotaba. Entonces luego ya iba al coche de mi mamá y lo grababa de cabeza y le prendía un papel para que saliera humo y salían por la ventana y luego los perseguían. O sea, como que me gustaba, le metía mucha creatividad a eso. Y luego el problema es que para editarlo era un rollo porque no tenía una máquina. Entonces era de la cámara a una VHS y ahí como que ibas haciendo tu primer corte y luego pasaba como por unos cables que yo me inventaba para meterle música desde el estéreo de mi casa y hacer unos doblajes de lo que no se oía y eso lo pasabas a otra VHS. Entonces ya la calidad quedaba así súper chafa, pero como que se concretaba la idea y yo estaba bien feliz así y las exponía en mi escuela. Y como que ahí me empecé a entusiasmar de que como que mi creatividad ahí se dejaba ir. Pero nunca me imaginé como que, ah, yo quiero ser conductor. Más bien a mí me gustaba como ser productor, era lo que me divertía. Pero ya como soy guapo tuve que terminar. No, no guapo, no, lo que le sigue. Exacto. Fue mi desgracia porque yo quería ser director de comerciales. Claro. Y pues terminé. Y te dije, oh, no ponte de modelo. Exacto. Y del grupo nos conoció una chava que se llamaba Beatriz Acevedo. Ella nos empezó a producir el grupo y nos invitó a un casting para un programa de tele donde nos quedamos el guitarrista, otro guitarrista de la banda y yo. Y ahí empecé como en la televisión, pero como sin querer porque yo quería cobrar para comprarme un amplificador o algo así. Luego de ahí llegué a Telehit y entonces ahí fue donde como que se potenció mi creatividad porque había máquinas para editar. Entonces era increíble. Y te encanta hasta la fecha. Y además lo chido en ese momento es que en Telehit no había una producción para tu programa donde decías, a ver, háganme esto, musicalícenlo, póngale unos títulos, acelérenlo y póngale blanco y negro. O sea, tenías que ir tú a hacer todo eso. Entonces tenías que aprender a usar las máquinas, lo cual a mí ya me voló la cabeza porque era muy feliz ahí como picándole. Y lo que yo necesitaba hacer mil pasos y puentear cables y así, aquí era picar dos botones y me empezaba a volver loco así. Tanto que inventaba que iba a editar cosas para el programa, pero cuando se iban los ingenieros ya sacaba mis cassettes y me ponía a editar mis cosas. Pero eso tenía que ser de dos de la mañana a ocho, que no había nadie, para que no vieran que estaba editando cosas que no eran de Telehit. Y que de todas formas aprendí un montón, o sea, fue lo que me gustó. Y ahí ya llegué con los del grupo y les dije, oigan, esto es lo mío, estoy dedicándole todo mi tiempo a eso. No tanto como que por la fama o la tele, sino porque me estaba divirtiendo mucho. Y entonces empecé a estudiar publicidad. Pero también ya... ¿También lo dejaste? Renuncié, ajá. Y luego, bueno, ¿cuál crees tú que fue el programa que te lanza? Que en el que te sientes más cómodo y en el que tomas toda esta popularidad... Yo creo que Incógnito. Incógnito. O sea, yo creo que es como el programa que más me ha gustado a mí, porque era como un programa de la calle. En ese entonces todos los programas que había eran... Era muy glamurosa la tele y estaba como todo en foro y todo era así, súper maquillado y súper iluminado. Y yo, pues, la verdad es que siempre fui bien callejero. O sea, desde Morrillo me moví en pecero, en bici. Entonces, como que siempre me gustó hacer cosas en la calle. O sea, yo hacía esas estupideces, pero sin cámara. O sea, me subí al pecero con un amigo y empezábamos como a discutir y nos agarrábamos a golpes para ver qué hacía la gente. Y ya cuando nos empezaban a separar, nada, ¿cómo creen? Es broma. Y ya nos bajábamos. Luego, cuando tuve una cámara, como que fue a hacer las mismas estupideces, pero ya con presupuesto. Y me divertía mucho Incógnito, porque era eso. O sea, salía a la calle a hacer bromas o investigaciones. Luego, pues, teníamos lo de que lo hagan ellas, el duende. O sea, era como poder hacer todas mis pachequeses, pero con equipo, ¿no? Y la verdad es que se armó un buen equipo y creo que ahí fue donde... Pues, era un programa ahí también medio underground, ¿no? O sea, salía a la hora que sea y pasaban cosas que ya no pasan en la televisión. Ni pasarán, yo creo. Exacto, sí. Tal cual, sí. Sí nos íbamos al extremo. Al extremo. Pero además, lograste una popularidad que todavía conservas y sobre todo un cariño de la gente y llegaste a extremos como este, como a hacer una marcha que se salió de control para defender a las señoritas teiboleras extranjeras para que no las deportaran a su vida. Qué buena causa, ¿no? O sea, ya después, ya hemos 42 años cuando... Y te metieron al tambo por andar haciendo eso. Pero yo pienso, qué buena causa. O sea, no entiendo por qué no me pusieron un monumento. O sea, yo pienso que es una gran causa. O sea, ahorita debería haber alguien defendiendo esas causas. En realidad me metieron a la cárcel porque se nos salió de control la manifestación. Nosotros pensamos que iban a llegar 100 personas y queríamos hacer nuestra manifestación, pero llegaron 6 mil. De hecho, cuando llegamos... Señoritas, ¿no? Señoritas y de todo. Teñeros que querían ver a las señoritas. Ah. Señoritas llegaron las que venían con nosotros. O sea, y entonces hicimos como un carro alegórico con tubos donde iban a ir bailando por reforma. Esa estupidez. Pero se salió de control y la gente se subía a nuestro carro alegórico. Y estaban acá, manoseando a las morras. Y voy a ir acá con Chemo. Ya se empezó a salir de control y de repente dije, es que las van a violar. O sea, esto está fuera de control. Entonces le dije al del camión, a ver, frénate. Vamos acá a distraer a la banda y que las morras se vayan. Yo vi una patrulla así por allá y les dije, corran a la patrulla. Entonces yo como, oigan, a ver, en unos momentos vamos a presentar el show, pero necesito. Nadie oía. Traíamos un micrófonito así. Y había seis. Neta eran como seis mil personas. Entonces ya yo corría a la patrulla, los seis mil atrás. Ah, me metí a la patrulla por la ventana. Sácanos de aquí. Éramos como ocho teigoleras, yo, el camarógrafo, todos adentro de una patrulla. Sácanos de aquí, el de la patrulla. ¿A dónde los llevo? A donde quieras, a la cárcel. Nos sacó de ahí y los que venían atrás, pues, creo que hicieron algún destrozo, del cual se nos achacó a nosotros. Y entonces, pues, pasamos un fin de semana ahí en el tambo. Sumado que, pues, en la patrulla venían dos colombianas, una rusa. O sea, ilegal. Entonces ya yo era el... ¿Y la regresaron por tu culpa? Yo era el proxeneta. Sí, ya hicimos a todo. Lo hicimos, salió todo mal. Las irresponsabilidades de querer hacer un bonito show. A dos sí la regresaron. Ah, pero qué show. Sí la regresaron a dos. Ajá, sí. Y yo pasé ahí un fin de semana en el MP. En lo que nos investigaban. Encerradito. En el 50. En lo que nos investigaban si nosotros habíamos como promovido que destruyeran las patrullas. Patrullas, sí. Que fue un rollo porque, ve, nos cobraron dos patrullas que pagó Televisa. El abogado de Televisa me odiaba. O sea, me hablaba cada semana para regañarme. Ajá, exacto. Joaquín Macarse. Me odiaba, sí, porque decía, ahora qué estupidez hicieron. Pues es que es un programa de la calle, o sea. Pero ve, supérate esta. Como un año después sale un video grabado por los policías con Carlos Loret, donde eran los mismos policías que habían destruido las patrullas, que nos habían cobrado a nosotros. Entonces ya se volvió acá más noticia todavía, más polémica. Pero en el momento llegaban unos policías como que se arrancaron la manga. Sí, me golpearon. Ni te golpearon, no traes nada. Pero pues ya nos cobraron una buena multa. Pero se las regresaron. Se las regresaron. No sé cuál haya sido el siguiente trato. El arreglo. Cuando después descubrieron que eran los policías los que habían autosaboteado sus patrullas. Y luego, después de ese incidente, o de lo que ocurrió, sale incógnito del aire. Salió después, pero pasaron muchas cosas de esas, ¿eh? Y no salió por eso. En realidad... ¿Cómo que otra cosa le pasó? Pues hicimos una investigación de que te rentaban niños para que pidieras dinero. Por ejemplo. Y al día siguiente, dos patrullas en mi casa. Porque me estaban acusando de secuestro de un niño. Porque nosotros rentamos al niño para ver si eso se podía. Pero ya no queríamos devolver al niño. Porque decíamos que lo vamos a devolver a una casa donde tienen niños tirados en el suelo. Y que los drogan para que se vayan dormidos en el rebozo de la mamá. Y que le den dinero. Entonces no queríamos devolver al niño. Entonces lo queríamos llevar al DIF. Y cuando fuimos al DIF nos dicen, no, esto es secuestro. No me puedes traer un niño así nomás. ¿De dónde lo sacaste? Y yo, bueno, pues lo voy a ir a devolver a una casa donde los están rentando. Entonces cuando los devolvimos ya había desaparecido la casa. Porque salió el programa. Y al día siguiente me llevaron a reconocer dónde eres. Y les dije, es aquí. Pero ya no había nadie. Entonces ya quedaba yo como un mentiroso. Pero pues alguien les avisó. O sea, estaba como todo ahí muy truculento. Otra vez pasé otra noche en el MP. No me digas. Y así pasé varias. Ya te volteaste unas cuates en el MP. Y en realidad no salió por esos problemas. Salió por una asociación que se llamaba A Favor de lo Mejor en los Medios. Que había varias marcas como muy religiosas. O bueno, muy conservadoras. Porque no creo que tenga que ver la religión. Sino más bien la forma de pensar. Como de imponer una forma de pensar. Y entonces una marca que le encabezaba decía que si no salía el programa del aire se iba a declarar una guerra comercial contra Televisa. Sí, la del osito. La del pan. Y en ese entonces Bimbo estaba muy metido en controlar lo que salía y lo que no salía en la televisión. Ahora ya como que se apoyó un poco. No, es que yo creo que todavía antes estaba más rudo. O sea, yo tengo videos de mi programa que creo que es lo más duro que ha salido en la televisión en México. O sea, los Spring Breaks que sacábamos en Toma Libre a las 11 de la noche. Veías a las chavas que se encueraban y blureaban la parte. Pero todas las acciones que se veían eran inblureables. O sea, veías como sexo en vivo y pues ya ponían blur. Pero se veía lo que estaba pasando. Eso salió en el Canal 5. También entiendo que nos censuraran un poco. Bueno, pero porque por ejemplo, no es nada en contra de, porque yo ni veo el programa. Pero he escuchado mucho de Acapulco Shore. Ajá. Bueno, es televisión de cable. Pero de cualquier manera está el acceso de todo mundo. Sí. Bueno, ahora yo creo que ya nos fuimos al extremo. Ya le dices moreno a alguien y ya eso es insulto. Pues no, está moreno. A mí díganme güero o pelón si quieren. Y si estás gordo, pues oye gordo, ven a una entrevista. ¿Cómo le dijiste gordo? O sea, yo creo que ya nos fuimos a un extremo de cuidar las palabras a un nivel que ya siento que es ridículo cómo se han volteado las redes sociales. Si la gente hubiera visto, por ejemplo, el Jaime Duende, no sé si ubicas un cabezón. Sí, claro, eso iba justamente. Jaime Duende era lo más incorrecto del mundo y a la gente le daba risa y todo el mundo era feliz, el Duende burlándose de todo el mundo. Pues esas son cosas que ya no podrían salir nunca, ni en los medios de comunicación nuevos, ¿no? O sea, ya no sale. Pero, por ejemplo, tú diste pie de estos personajes reales y reales como Jaime Duende, el chango león, la niña del panteón. O sea, todos estos personajes, ¿cuál es el que más te recuerdas? ¿Cuál es el que más trabajo te costó? ¿Cuál es el que más se le quedó a la gente? ¿Y cuál es el que ya no podrías repetir? Pues yo creo que todo lo que dijiste es Jaime Duende. O sea, el que más recuerda a la gente es el Duende. El que más odiaba hacer también era el Duende, que estaba metido en una piñata todo un día grabando, respirando mi propio aire. Así era como un tapabocas, pero máximo. La señora que actuaba de Marisela, que era la esposa del Duende, era pésima actriz. Entonces se confundía todo el tiempo, se confundía. Había que grabar cinco veces la misma escena del pastelazo, porque limpian el pastel, porque dijo al revés el guión. Me desesperaba, pero era tan buen cuadro que no podíamos cambiarla, porque ya la gente ya la quería. Y pues yo también, la verdad. Pero odiaba yo hacer el Duende. ¿Pero cómo la hacías para hacerte pipí? Ah, pues un sistema acá de mucha concentración. Ay, no. Si quieres, ahorita me hago pipí. ¡No! Stanislavski, métodos acá muy poderosos de concentración. Y el Duende, por ejemplo, es algo también que no se podría hacer hoy en día. O sea, ya murió el Duende. Ya la gente ya no está receptiva de que alguien se esté burlando de todas las cosas que nos burlábamos. Ahora, Facundo, ¿siempre fuiste irreverente? Sí, sí, la neta sí. O sea, desde chavillo como que... O sea, la palabra irreverente es como que no le hace reverencia a nada, ¿no? Y entonces yo me acuerdo como que nunca supe hablar de usted. Siempre era como muy igualado. Si quería burlarme de alguien, me daba lo mismo si era más grande, más chico, más fuerte o más débil. Entonces yo me burlaba y ya luego asumía las consecuencias que por lo general eran golpes y salir corriendo. O sea, me golpearon varias veces en mi vida fuera de cámara. O sea, de que me burlaba de los zapatos de algún compañero y me agarraban a golpes. ¿Y tus papás? Se reían. O sea, mi hermano una vez, me acuerdo muy bien, les dijo, es que ustedes no pueden educar a Facundo. Cada vez que le están tratando de decir algo, les dice un chiste y terminan riéndose de lo que está diciendo y por eso no lo educan. Y pues sí, tenía razón. Ese era el problema. ¿Y de qué te burlabas? ¿Qué era lo que te causaba la herida? Lo que sea, de lo que sea. Como que siempre fui mi observador. Entonces sentía que había que encontrarle el límite así a la gente. Es como mi hermano era más grande que yo y siempre me madreaba. Es, ¿no? Bueno, sí, exacto. No, porque eso era... No, pero yo estoy más fuerte que él. En ese entonces era más grande y poderoso. Entonces él me madreaba y yo lo insultaba y lo agredía, pero no era de idiota, sino que encontraba el punto débil así de cómo... Sabía cómo lo iba a lastimar y entonces por ahí me iba. Y así también, pues con todos mis amigos, a todos los hice sufrir en algún momento. Todos mis amigos me madrearon en algún momento de mi vida. Todos, de que jugábamos algo y así fuera ganando o perdiendo, así de arder, 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 arder. Y no sé, yo de alguna forma también sentía que esa era mi forma de conocer a la gente. O sea, si te quería, te molestaba. Ya si me dabas lo mismo, pues ya no te molestaba. Entonces mis amigas alguna vez las hice llorar y luego les decía, no, es que como te quiero, te molesto. Oye, ¿y cómo pretendías a las mujeres entonces? De entrada era muy malo para ligar. ¿Eres una estúpida o cómo? No, nunca decía grosería, siempre era acá, o sea, más elegante. O sea, ¿cómo te ligas a alguien? Es que espérame, en ese entonces yo cuando tenía 18 me veía de 15. Bueno, te sigues viendo de 15. Pues imagínate, si no estuviera pelón igual y me vería más joven. Pero cuando todos ya tenían pelos y estaban acá barbudos así, yo estaba en un pinche morrito, nadie me pelaba, las morras no me pelaban, o sea, sufrí de... Como un moconete. Exacto. Sufrí de impelamiento. Y a todos mis amigos ya, todos ya habían acá tenido bellas experiencias y yo, yo no. Sí, yo era un estúpido. ¿A qué edad tuviste tu bella experiencia? Antes de cumplir 18, como dos semanas antes de cumplir 18. Pero ya todo el mundo a los 15, 16, ya todos contaban cosas y yo... O sea, ya estabas grandecito. Exacto, yo estaba todo inexperto. Y después de esa pasó un año para mi siguiente oportunidad, o sea... ¿Y quién fue la bella experiencia? Pues una... Una chica ahí que se rifó porque era más chica que yo, entonces como que ya me veía... Como, ah, bueno, estaba... Es que las niñas a los 17, pues quieren andar con un güey de 20, ¿no? Con un güey que parece de 14. No, iba muy mal con las morras. Yo creo que eso fue lo que hizo que a mí se me subiera la fama. Cuando me empezaron a pelar las morras por ser famoso, como que dije, ahora sí, güey. Y entonces ya me pelaban, pero por ser famoso. Pero sirvió de algo, por lo menos. ¿Y en qué momento decías raparte? Pues como a los 25, 26, yo creo. Después de mi primera hija ya... Como mero Simpson, que... Ya me veía bien ridículo, así. Y me acuerdo que el primer güey que me dijo pelón fue Gustavo Amorfo Infame, que dijo, si Facundo se quiere ver con pelo en 10 años, que se tome una foto. Yo dije, es envidioso nomás porque estás bien feo. Pero ahí me di cuenta que me estaba quedando pelón. Y sí, tal cual. Años después dije, no, ya. Me veo bien raro, así como que tenía unas pelusas ahí. Ya, me rapeé. Y dije, bueno, ya. Seré como mi versión Bruce Willis. Pues claro, y además con un sex appeal. Es que, ¿sabes cuál es el problema de estar pelón? Que ya no te puedes hacer un cambio de look. Nunca. Es como que cuando tienes pelo es como que, ahora estoy en mi etapa hippie, lo traigo largo. No, ahora ya voy a estar fresa. Ahora, así. Y ya cuando estás pelón es como, ya, siempre voy a estar igual. Eso fue lo único que me molestó. Pero siempre voy a estar a la moda. Yo sé, pero es como que ya no puedes expresar acá tu enojo, tu seriedad. No sé, como que estás triste, entonces te dejas el pelo. ¿Tú seriedad? Ay, por favor. Como que te vean, te vean como que, no, pobre güey, se le está pasando bien mal. Está todo descuidado. Yo siempre me veo igual. Y a los como, no, el güey ya salió de su etapa. Pero te ves pulcro, te ves lipo. Por eso, pero si me quisiera ver así, este, changoleoneado. No puedo. Ponte una peluca o algo. Sí, ese es el problema. Ya no puedo expresar mi sentimiento con mis peinados. Fue lo único que me molestó de quedarme pelón. Porque, pues, guapo siempre he sido, entonces ya daba igual. Sí, entonces no tienes problema. No. Oye, bueno, y Tata fue tu, cómo te diré, tu estilo, que Televisa Deportes te llevó a estas justas donde hacías cosas muy interesantes. A mí me gustaba mucho lo que hacías, pero también te llevaron a la cárcel. También. También hacías irreverencias. Sí. Cuéntame eso, ¿por qué te llevan? Pues, cuando me hablaron de Televisa Deportes, creo que fue de los momentos más felices de mi vida. Yo veía a Andrés Bustamante y era como mi ídolo. Yo nunca quise ser conductor, pero cuando veía a Andrés Bustamante, como que decía, es que quiero hacer algo así en mi vida. Y cuando me dieron mi traje así con el Televisa Deportes, te juro que lloré. O sea, me lo probé en mi casa, así, me lo ponía, me tomaba fotos, estaba bien emocionado. Pero, pues, me hacía el que no, porque como que en ese entonces yo era el antiteleviso, ¿no? Era como, estoy en Televisa, pero le tiro a la América y a Televisa mismo. ¿Y no le vas a la América? No, hombre, ¿cómo crees? ¿A cuál le vas? A Pumas. Ahorita, como que ahorita estoy en Tebasteca y ya le tiro al Morelia, ¿no? O sea, hay que ser medio Contreras, para tener credibilidad. Y esa, la primera vez que me llevaron fue a Alemania. Y yo leí que estaba prohibido en Alemania pedir dinero en la calle porque tienen un sistema tan, este, prolífico de economía que nadie tiene por qué pedir dinero. O sea, si no tienes trabajo, el gobierno te da un trabajo. Yo dije, a ver si es cierto. Entonces me vestí de vagabundo y me puse a pedir dinero. Y me metieron a la cárcel y nada más fue ahí como un rollo administrativo. No estuvo tan grave. Me quedé ahí como seis horas ya que vieron que... Pero a ver, explícame cómo fue la... O sea, tú hablando inglés. Sí. Y ellos alemán. Ajá. Y entonces, ¿cómo fue la...? Pues ya, los policías alemanes hablan seis idiomas todos. ¿Como aquí? Sí, exacto. Exacto. Hablan español, este, ñero, corrupto y presta. Entonces estaba... El problema es que me decían, ok, sí, entiendo que es una broma, pero es un delito igual. O sea, aunque haya sido una broma, estás haciendo un delito. O sea, es como robé de broma, robaste. Ya, total que me creyeron así, buena onda. Lo más bello de todo es que me tenían que llevar a mi hotel, porque yo no traía identificación, me tenían que llevar a ver mi pasaporte. Me llevaron dos güeras hermosas. O sea, de verdad eran de Playboy, o sea, dos policías así, que además eran mis amigas porque tuve que pagar como 300 euros de multa. Entonces me llevaron al cajero. No pasaba un cajero, fuimos a otro. Me preguntaban cómo era la corrupción en México. Entonces yo les platicaba y se morían de risa. No lo podían creer. O sea, me decían, ¿cómo? Si te pasas un semáforo con 200 pesos, quedas libre. Yo, fácil. Me decía, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Yo digo, hay gente que ha matado y está libre porque dio dinero. No, o sea, pero ya éramos amigos. Cuando me llevaron al hotel y eran como las dos de la mañana. Y cuando veo, estaban todos los de Televisa Deportes ahí en el lobby. Siempre estaban cenando o qué sé yo. Entonces le digo a las chavas, oigan, ¿podrían hacer un favor? Bueno, ¿me podrían llevar a mi cuarto así como que pasemos abrazados para que piensen que son mi ligue? Estás loco, ok. Bueno, sí. Entonces ya pasé al cuarto así. Estaba el perro Bermúdez, alarcón. Y todo es como... Y pasé con mis dos güeras acá. Y yo, ¿qué onda? Todavía me vio Cecilia Galeano, que era amiga de mi esposa en ese entonces. Y, ¿qué te pasa, boludo? ¿Con quién venís al cuarto? Éramos vecinos de cuarto. Y yo, no, tranquilo. Me arrestaron. Ah, como que eso ya le daba como tranquilidad. Ah, ok. Todavía las policías buena onda se salieron por otra puerta para que no fuera como cinco minutos estuvo con estas dos mujeres. Se salieron por la otra puerta y ya se fueron a su patrulla bien felices ahí. Y ya tomaron unas fotos de mi pasaporte y no estuvo tan grave. Hubo otros países que sí estuve más tiempo en la cárcel. ¿Cómo cuáles? Pues el peor fue Cuba. Porque, por ejemplo, en Londres me metieron a la cárcel, pero ya me hicieron un examen antidoping y saliste positivo. Sí, pero cosas que no les daban mucho problema. En China también estuve en la cárcel, pero entendieron que era una broma y elegieron a mi traductor. La próxima vez que hagan algo, tú eres el que va a la cárcel y al traductor. Nos teníamos que escapar de nuestro traductor para hacer nuestras estupideces. Pero en Cuba nos agarraron grabando y teníamos cosas muy antirevolucionarias. Teníamos la prostitución, la corrupción, un montón de cosas feas de Cuba que no se querían saber en el mundo. Y nos agarraron haciendo otra cosa, haciendo unas entrevistas. Pero nos llevaron a la cárcel, a mí y a Pepe, y nos dijeron, usted sabe que mentir en una declaración oficial son 20 años de cárcel. Usted dijo que venía a Cuba de turismo. Si yo le compruebo que viene de prensa, usted va a estar 20 años en la cárcel. Y sí dije, maldita sea, ahora sí me pasé de imbécil. No nos pudieron comprobar, pero pues porque ahí hubo un... O sea, Televisa ni siquiera nos podía ayudar, o sea, era peor. Entonces hubo que hacer un chanchullo ahí, rarísimo, para que nos ayudaran de una universidad. Y que dijeran, estos son míos, van de la universidad, están haciendo un video para la universidad. Y ya nos dijeron, bueno, ya no puedes grabar nunca más en Cuba. Este... Y te tienes que ir del país. Y ya, nos fuimos felices. Pero estuve, ahí sí estuve un fin de semana en la cárcel. ¿Y qué tal? Horrible. De todas las cárceles donde has estado, fíjese nada más. De esto, pero por trabajo, ¿eh? No es pensar que por vándalo. Mira, la mejor fue la de Alemania. O sea, policías hermosas, te ofrecían café, te daban de comer así, delicioso. O sea, te daban menú, o sea, había cuatro cosas para elegir en la cárcel de Alemania. En Londres también estuvo muy de valor, o sea, había una maquinita de como de, ya sabes, refresco, así, pero gratis, para los que estábamos ahí encerrados. Como en el torito. Ajá. Pero estábamos como en el separo, o sea, no llegué a la cárcel. Y en Cuba también. O sea, no entré a la cárcel. Me dejaron en un baño. ¿Y ahí qué había? Y ahí caca. Ajá. Pero no le hiciste al baño. Sí, ahí mismo. Oh, my God. Horrible, eso fue de las cosas más horribles, porque además mi hija tenía un año. Yo dije, voy a conocer a mi hija a los 21 años. Te lo juro, o sea, porque si te dicen, a ver, vas a estar aquí 36 horas. Y yo te saco, dices, bueno, no hay bronca. Va, me chuto las 36 horas. Pero cuando no sabes si vas a estar 20 años en la cárcel, sí, son las peores 36 horas de tu vida. Y entonces me pasaban a una entrevista así de esas que tienes como espejo y sabes que te están viendo. Y entonces me preguntaban, a ver, ¿de qué universidad son? Mencióname cinco alumnos de tu escuela. Menciona tres maestros. Dime qué materia es. Así cosas como muy específicas que yo sabía que lo mismo le estaban preguntando al otro güey. Que yo decía, ¿qué va a responder este güey? Y afortunadamente como que entramos en el mismo chip de, menciona tres maestros, pues decíamos, Miguel Ángel Fox, que era el productor, María del Refugio Razo, que era la productora asociada, y Alejandro Valdés, que era el director creativo. Y así como que menciona cinco alumnos. Tabo, que era el camarógrafo, o sea, como que nos fuimos ahí haciendo güeyes con la situación hasta que nos dejaron ir. Y ya ahí sí dije, nunca más vuelvo a hacer estas estupideces de hacer cosas sin permiso. Yo creo que sí. Bueno, ¿y por qué se te ocurre darle una serenata con ukelele a Tom Brady? Entonces no fue la última, ¿verdad? No. Nada, no fue la última. Porque... ¿Te gustaba? No, Tom Brady, no, ¿cómo crees? Está bien feo. Ay, porque... Está bien feo. Como que... Y pobre. Sí, además... Fregado, moladísimo. Cuando yo pienso como en el contenido de lo que vas a hacer, como que pienso en lo que me gustaría ver, y luego digo, bueno, pero para esto hay que hacer tantas cosas, ¿no? Pero digo, bueno, ah, pero... Como que me baso en la idea original y digo, pero la idea estaba chingona. No, no se puede, ¿no? Vamos a ver cómo le hacemos para llegar a lo que se nos ocurrió en el momento. Y entonces queríamos... Pues eso, como... Además era tirar buena onda, o sea, la canción era... Vas a ser campeón, o sea, ni siquiera... Sí, la de We Are The Champions. Ajá. O sea, era buena onda. Pero en medio de una conferencia de prensa. Yo sé, pero... Nunca pensé que les fuera a molestar tanto. O sea, como que... Bueno, él te lo agradeció. Sí. Pero la policía te sacó. Pues no fue la policía, fue la NFL. Me sacaron, me quitaron mi gafete. Fue humillante. Me quitaron mi gafete. Ya no pude volver a entrar al IBC. Sí, ni a presentar cápsulas. Siguiente año, persona non grata para la NFL. No puedes entrar a ningún evento. No puedo entrar a estadios de la NFL. Así... Son unos exagerados los gringos también. O sea, che deporte ahí. Se están agarrando a golpes y ahí no puedes hacer un chiste. También. Que fuera golf o algo así de alcurnia, ¿no? Me inventen. Así me ardí, la verdad. Pero bueno, ya al siguiente año, pues volví a ir. ¿Y sabes qué me molestó más que la NFL? Los... Este... Que no te aventó un beso Tom Brady. Sí me lo aventó. Que los mexicanos ponían como... Qué vergüenza. Que representes a nuestro país haciendo estas estupideces. Como que decían... No lo hubiera hecho un gringo porque todos... Oh, está cagadísimo. Ya vieron lo que hizo Jack Black. Pero no es un mexicano porque... Qué vergüenza. Además, la NFL. O sea, es como que no es que fui a una convención de las Naciones Unidas a hacer un chiste. O sea, a ver, es un deporte, güey. Ya, tranquilo. Y sí me ardió que la gente como que se pusiera tan eriza, los defensores de la NFL, como si hubiera sido tan grave. Además, como si yo representara a México. O sea, ¿cuándo me dieron la bandera de tú representas a México ante la NFL? O sea, ya me ardí más como por los comentarios de los haters que por el rollo. Porque además, en Azteca, la verdad es que nunca fue como que me regañaron o me dijeron, estás loco, eres un imbécil. O sea, mi jefe me dijo, ah, estuvo chido. Vamos a tener que calmar a los de la NFL, pero no hay bronca, no te sientas mal. O sea, era como mi teoría, que siempre ha sido es yo cicatrizó, el rating perdurará por siempre. Entonces ya decía, pues ya, si me atropellan, pues bueno, por lo menos grábenlo, ¿no? Bueno, es que también te han dado durísimo, igual con lo del Lord Candado. También. Pero, pues... Es que, pero ¿cuál es el Lord Candado? El de... El de las arañas. Pues es que, no sé, grabé un güey que se estaba poniendo muy violento y pues puse ahí el Lord Candado y... O sea, para lo que haga siempre va a haber güeyes que se ponen locochones, así. ¿Qué otra me pegaron duro? Ah, pues que grabé un mensaje para el presidente que no le quitara el presupuesto al medio ambiente, a defender las áreas protegidas naturales y pues también la gente cree que me pagaron por... Yo no le tiré al presidente, sino a una decisión que ya me había hartado, como decir, ¿por qué siempre dejan el medio ambiente al último? ¿Por qué todo se puede parchar? Pero el medio ambiente es como, ya, quítenle a eso, total, no me va a explotar a mí en mi administración. A los que les va a tronar esto va a ser dentro de 10, 15 años, cuando ya valga madres todo. Y entonces la gente piensa que me pagaron por decir esas cosas y... Sí, la banda como que se pone muy loca en las redes sociales. Y tú, ¿cómo lo tomas, Facundo? Porque hay personas... A mí sí me molesta, a mí sí me... A ver, ¿qué te han dicho a ti? Uf. Bueno, antes me dijeron zorra. Ay, eso ahorita ya es una... Cuando empezaba, no, no, cuando... Ahorita ya está chido que te digas eso, ¿no? Trepadora. Ah, sí. Cuando empezaron las redes yo decía, zorra y trepadora, pero ¿de dónde? Ajá. Te va a castigar Dios, bueno, una serie de cosas que... Y luego te metes a esas cuentas y... Cuenta privada. Ajá, sí, sí. Dos seguidores, tres publicantes. Pues no sé, a mí la verdad... Pero a ti como hombre y como un personaje... Como zorra trepadora, como lo siento. Y que Dios no te va a perdonar, ¿qué es lo que a ti te produce? ¿Qué es lo que te dan ganas de contestar, no te dan ganas de contestar? No, la neta, como que esos comentarios no me afectan tanto como cuando son cosas inteligentes que sí digo, híjole, este comentario sí tiene razón. O sea, no sé, por ejemplo, cuando hice mis entrevistas de los Óscares, había muchos comentarios de, ah, eres un imbécil. Como que esos no, no sé, no les tomo tanta atención como los que decían, qué vergüenza que no sepas hablar inglés. Y ahí sí digo, ahí sí tienes razón. O sea, sí, estoy bien malo para el inglés y estoy entrevistando en inglés. Como que esos sí me pegan y digo, fff, soy un imbécil. Bueno, pero estás haciendo el intento, ¿no? Sí, pero de todas formas, sí es correcto que me critiquen por eso, ¿no? O qué chafa que estabas entrevistando a la que hizo la música del Joker y no sabía su nombre. Sí, la verdad, sí. Eso sí me afecta. En esos comentarios como que sí digo, pero no es que me afecten de, ah, me pongo triste, sino como que digo, tienes razón, güey. Necesito un método para llegar más chido a esto. Open English. Exacto. O alguien, un chícharo. O sea, si no voy a aprender inglés, por lo menos tener un traductor que me esté diciendo cómo decir las cosas. Protegerte. Ajá, exacto. Protegerte. Y entonces esos como que sí me afectan, pero en un sentido de, bueno, esto es un comentario inteligente. Eres un imbécil, este, cabeza de rodilla. Pues como que, ay, bueno, ya. Es la libre expresión, ¿no? Porque a su vez también cuando me dicen, ah, estás hermoso, hazme un hijo, pues no digo, ah, qué chingón. Cinco quieren hijos míos, ahora sí. Ahorita vengo, voy a la calle. Es como que tampoco me la creo en lo positivo, pues tampoco me voy a venir para abajo en lo negativo, ¿no? Pero sí, en los que sí son acá certeros, sí me prendo, o sea, como que sí me pegan. Bueno, dime una cosa, ¿y cómo es que decides irte de Televisa? ¿Y qué me parece, Facundo, que coincide con tu divorcio? Que, por cierto, tu segundo bebé, tu segunda bebé, pasaste el parto en vivo en televisión. Ajá. Creo que no fue en vivo, ¿eh? Fue, este... Pues que hubiera sido el colmo, grabado. Sí. Pues, ¿no? Creo que me salí, ah, no, sí. No, me salí de Televisa primero y luego me divorcié. Este, estaba yo en Tour Nocturno, había cumplido mi sueño de ser productor, porque yo pensaba que ser productor era lo más chido que me podía pasar, y cuando fui productor me di cuenta que era horrible ser productor. Odié ser productor. Me imagino que a ti te pasó también que tenías que estar lidiando con los ingenieros y, este, con unos sistemas, este, súper burocráticos para hacer las cosas. Y yo decía, es que, a ver, necesito meter una patineta al foro. ¿Cómo que tengo que avisar tres semanas antes para meter una patineta? Y entonces ya tenía que ir a hablar con todos los ingenieros. Mire, es que, lo que vamos a hacer. Y estaba yo lamiendo, este, botas por todo Televisa. Entonces me di cuenta que ser productor era horrible. Y dije, como que, o sea, había unas cosas que yo no entendía por qué tenían que ser de esa forma, pero así tenían que ser. Y entonces, pues, como que dije, estaba más divertido ser conductor y que alguien se encargue de esto. Pero yo no quería ser conductor porque todas las ideas venían de mí. Y yo decía, ¿por qué le voy a dar mis ideas a un productor? Yo quiero ser productor. Porque, además, ya había tenido experiencias que el productor dice, no, no está tan chido, mejor hagamos esta otra onda. Y yo decía, está horrible, pero lo tengo que hacer porque ese es mi productor. Y entonces, pues, yo quería ser productor, fui productor, odié ser productor, quitaron mi programa del aire para meter otro programa, para meter Big Brother. De hecho, quitaron como toda la barra. Casi ganas. No, pero bueno, este fue un Big Brother mucho después. El que yo estuve. El que ganó Galilea Montijo. Ajá. Casi, casi lo ganaste. Yo digo que ese me lo robaron, la verdad. Pero no estuvo tan grave que me lo robaran. Hasta me vino bien. Y entonces... Oye, ¿y por qué fastidiabas tanto a Lorena Herrera? Pues por, no sé, por rating, ¿ves? Por lo mismo que te digo, que desde morro siempre me gustó molestar gente. Y a Lorena Herrera, pues, era muy molestable porque ella se defendía. Y es horrible molestar a alguien que no responde. Pero Lorena Herrera, pues, reaccionaba muy bien. Y nos volvimos acá antagonistas. Ya luego hasta nos quisimos. O sea, ya luego hasta nos queríamos. Porque la verdad es que gracias a Lorena Herrera se salvó mi programa en ese entonces, el de Toma Libre. O sea, gracias a ese escándalo se salvó el programa. Y yo le quería agradecer, pero la única forma de agradecerle era decirle que era hombre o cosas así. O sea, le voy a agradecer con la misma moneda que ella me pagó a mí. Y entonces, bueno, cuando se acabó ese programa y yo me di cuenta que ya no había como mucho para dónde hacerse dentro de Televisa, porque dije, veo que le quitaron el presupuesto a esta barra para hacer el Big Brother y siento que se va a tardar mucho en que vuelva a haber un proyecto para mí. Entonces, pues, hablé con mis jefes y les dije, oigan, creo que no sirve nada que me estén pagando exclusividad. Todavía me queda como un año más y sé que en un año no va a haber un proyecto para mí. De entrada, dejen de pagarme y déjenme a mí hacer otras cosas. Y ya me convencieron de hacer un último proyecto que era Parodiando con Jaitovich. Sí, que lo ganaste. Ajá, exacto. Y ya como que dije, es que yo no soy comediante. Ahorita hasta me presentaste como comediante y como que yo tenía ese rollo de... Es que eres muy simpático, la verdad. Pero no me consideraba yo comediante. Y entonces, bueno, ya acepté hacer ese proyecto a cambio de quedarme sin exclusividad. Y como que también, no sé, como que yo tenía ganas ahí... No sé, me imagino que es como un juego de video donde estás en el mismo nivel todo el día, ya te hartas, ¿no? O sea, tienes que pasar a otro nivel para volverte a motivar. Y yo sentía que ya no había otro nivel dentro de Televisa. Como que decía, ya no quiero producir otro programa, la neta, porque odié ser productor. Tampoco quiero que me jalen así de que, a ver, condúcete este programa de tal cosa. Como que dije, no hay un programa ahorita para mí. O sea... Y el Canal 2, pues como que no era lo mío. Y, eh, pues como que también a mis jefes les pareció correcto. Me dijeron, pues sí, tienes razón. Ya, crece por otro lado. Ya llevaba casi 25 años en Televisa. Y entonces me fui a Fox, a hacer uno que se llamaba Escuela para Maridos. Y ahí fue donde me divorcié. Todos los que estábamos de conductores nos divorciamos. Estaba Alessandra Rampola, se separó. Alejandro Fantino, de Argentina, se separó. Facundo Gómez, México, se separó. El conductor colombiano se separó. No sé, nos cayó... Pero yo pensé que con Esmeralda ibas a durar toda la vida. Llevaban como 16 años. Sí, por ahí. Y tres hijos. Ajá. Ya era mucho, ¿no? ¿Qué? ¿Los tres hijos o los 16 años? Los 16 años, ya. O sea, empezamos a... Es que, mira, la no... Bueno, luego tuviste a Delia Flores, ¿no? De García. Delia García. Ajá. Y todo mundo dijo que por Delia te habías divorciado de Esmeralda. La conocí después a Delia. En la isla. No, o sea, Delia fue por algo de la isla, pero no coincidimos en la isla. O sea, yo me separé de Esmeralda por otras razones que creo que ni te interesan, la verdad, porque a ti el chisme te da igual, ¿no? A mí me da exactamente lo mismo. No, pues ya llevábamos, no sé, ya. O sea, estábamos hartos, yo creo. Pues ya se desgasta todo, ¿no? Y ya. Y ya, ¿quién tenía ganas de hacer su vida? Y como 10 meses después conocí a Delia en una fiesta que yo organicé con el exproductor de la isla. Como cumplíamos cercano, dijimos, vamos a juntar fiestas, hicimos la Ñerofest. Y Delia, de hecho, llegó a la Ñerofest. Ella tenía novio cuando fue a la Ñerofest. Y este... Yo todavía ni me había divorciado, pero nos vimos en la Ñerofest, luego nos encontramos en un bar, luego nos encontramos en mi oficina, y ya luego le dije, ya, pues a ver, ¿qué está pasando, no? Y entonces salimos dos, tres veces, y ya luego ya me dijo, a ver, ya no estoy viendo claro, ¿vas a Querétaro o qué hubo? Y ya dije, bueno, ya, está bien. Y tú le dijiste que sí, Querétaro. Sí. Pero que acabas de tronar. Sí. ¿Por? Pues... ¿Cuánto duraron? Como tres años y medio. ¿Y a su rato, y por qué terminaron? Digo. Pues no sé. Si se puede saber. Es este... No sé, nunca nos peleamos, nos llevábamos muy bien. Yo creo que volveremos en algún momento. Como que no le digo a mi ex, le digo a mi futura. Pero pues igual y... También la cuarentena volvió locos a muchas personas, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé, la intensidad, así, estar juntos todo el tiempo. Como que yo siento que a los dos nos dio como... Ya, necesito hacer mis proyectos. La verdad que yo estoy muy enamorado, y creo que ella también. Y a mí me encantaba estar con ella, me divertía mucho. Pero de verdad dejé toda mi vida como por estar con ella, pero no es como reclamo. O sea, era como estaba en mi casa, y en vez de ponerme a editar lo que necesitaba hacer, jugábamos badminton. O estábamos en mi casa, y en vez de escribir mi conferencia, que no he terminado, nos íbamos a entrenar, o a correr, o a las estacas, o a andar en bici. O sea, como que siempre me la pasaba muy bien. Y ya llegó un momento que los dos dijimos, a ver, ya, se nos está yendo la vida en esta relación. A ver, separemos un rato. Y pues no sé, también como que ella tiene ideas acá distintas, y pues igual yo no aguanté, o no sé, o sea, estoy muy ruco para ella, o quién sabe. ¿Por qué ruco? ¿Cuántos años tiene? Estoy 42, ella tiene 30, yo tengo tres hijos, ella no tiene hijos. como que de repente fue a ver. Bueno, pero no eres tan ruco, ruco, o sea, es como chavo ruco. O sea, como que... No sé si eso sea peor, entonces. No, porque no eres un señor, pues, no eres un señorcito. Sí, sí, o sea, sí tenía muchas ganas de hacer cosas. Y pues no sé, ahora nos seguimos llevando muy bien, yo creo que es raro que una relación termine y siga siendo tan amigo, o sea, es como mi mejor amiga. Digo, hay cosas que le pido que no me cuente, ¿no? Le digo, a ver, de estas cosas no me cuentes. Ni tú le cuentas a ella, obviamente. Ajá, no, porque yo no hago nada. ¿Y conoce a tus hijos? Sí, se llevan muy bien. O sea, de hecho, como que me sorprendió porque se llevaban muy chido, este, como extra, extra yo, o sea, se hablaban ellos, o sea, ah, mira esto que me encontré, y, no sé, mi hija grande es como muy afín a las cosas que es Delia, o sea, Valeria. Es como toda ambientalista, Valentina. Valentina, Es como toda ambientalista mi hija, siempre, o sea, es vegetariana, Delia también, como por cuidar la naturaleza, este, o sea, las dos me regañan a mí de cosas, como que ya hasta se aliaban entre ellos, y la verdad sí se llevan muy bien. Creo que a ellos también les entristeció, como que me dicen, ya, pa, ¿vas a volver con Delia? Ejejeje, no sé, o sea, igual y sí, pero pues no sé cuándo. Y también siento que para que funcione, tenemos que, realmente cada quien estar por su lado un rato, ¿no? Yo creo que todas las parejas deberían hacer eso, sí, como después de cinco años, ya separarse un rato, y luego ver, cotorrear, cabulear, fíjate nomás, cabulear, luego volver, y luego regresar, exacto, yo creo que así está mejor, cada que la vida te vaya diciendo, Sí, ¿no? Pues sí. Entonces estamos en esa etapa, no sé qué vaya a pasar. Bueno, y dime cómo te sientes ahora en este nuevo programa que estás haciendo, y en esta etapa que estás haciendo ya en TV Azteca. Está raro porque, no sé, como que yo no me imaginaba conduciendo un programa de concursos, como que yo siempre fui, no sé, me gustaba más como el rollo periodístico de la televisión, llevado a como sea, ¿no? O sea, yo siento que las bromas en la calle, pues es como una forma de hacer periodismo, urbano, desmadroso, ajá, y cuando iba a los mundiales o a las olimpiadas, pues un poco sentía que esa era mi función, como mostrar la calle desde un punto de vista de comedia o de crítica, y cuando empecé este programa, pues como que me pareció como, no sé si sea lo mío, pero eso también era lo que me gustaba, es lo que te digo del videojuego, como me gusta porque nunca lo he hecho, entonces quiero aprender y quiero hacer algo nuevo también, y pues como que en el momento fue muy extraño porque en Azteca me dijeron como, estas son las reglas, este es el programa, vas, como, sí, pero hoy, ¿qué? Tú hazlo, tú vas a saber, y la verdad es que fue creo que lo que más me gustó de ese programa, que me dejaron ponerle mi sello, al final el programa es un formato, pero como que el estilo del conductor se puede ir hacia cualquier lado, y pues yo como que me empecé a apoderar del formato, y nunca me dijeron como, oye, no, no les tires tanto a las parejas, sé más respetuoso, nunca, o sea, solo mi jefe me decía, dijiste güey, yo, sí, pero es mi vocabulario, están viendo señoras, están viendo niños, no puedes decir esas cosas, ni de doble sentido, yo, es verdad, imagínate lo que hicieron, para que me adaptara a mi nuevo público, en el público, en vez de poner ahí, gente que venía de la escuela, ya venimos de la prepa 6, que se ríen de mis estupidos, niños y señoras me pusieron, para que yo viera, y como que, no es lo mismo decir una ñerada, cuando todos se van a reír, que dices una ñerada, y todos como, entonces, no sé, a mí me pasaba cuando llegaba a la feria del pueblo, y llegaba yo con mi show, y de repente veía niños, y era como, ay, a ver, no, cancela esto, quita esto, a ver ahorita, cómo le hacemos, ves al público, y te tienes que adaptar, como a lo que tienes, ¿no? Es como que me dejaron ser yo, nomás, este, pasado por el filtro del lenguaje, y, y el chiste, ¿no? Y la verdad es que, pues también me gustó, porque no era algo que había hecho, y me terminé divirtiendo mucho, y, y tampoco pensé que el programa, fuera a tener tanto éxito, le fue muy bien, y empezaron a, a sumarle más capítulos, y meterle más, y, pues, creo que empecé hace como, tres años, o dos años, yo creo que ya vamos para el cuarto año de, de mi pareja puede, y la verdad es que, pues como que es un formato que cualquiera dice, pues en qué momento se desgasta, y, pues le ha ido bien, entonces, yo muy feliz, la neta, porque además, el otro rollo es que, cuando yo salía a la calle a grabar, no sabía ni, ni qué iba a pasar, y aquí está, está comodísimo, usted en un foro, hay un mesero, te sirve café, o sea, son cosas que yo, como que no había vivido, de la televisión, o sea, es como el glamour, así, salgo de grabar, y hay un camerino, con papas adobadas, así, salsa valentina, y, te gustan las papas adobadas, sí, y la salsa valentina, ajá, y entonces, estoy ahí en mi camerino, tomo un refresco, regreso, es como, qué fácil, y en un programa, en un día hago dos programas, o sea, como antes, en una semana, hacía un programa, y obviamente, te pagan un programa, sí, aquí en un día, hago dos programas, en un día, me pagan dos programas, o sea, es como, como que llegué, al límite más glamuroso, de la televisión, la neta, y todavía te falta, pues no sé, qué vaya a pasar, también me da, este, me dan ganas de hacer otras cosas, ya, me dan como, necesito salir a la calle, puedes hacerla también, puedes combinarla, y además, tienes radio, además, ¿sabes qué? Como siento que mis inquietudes, las puedo exprimir, en mi canal de YouTube, es ponle, mañana me quiero ir en moto, solo, a Vallarta, es como que algo que no, no es un contenido, que podría meter, en mi pareja puede, pero pues tengo un canal, de YouTube, donde puedo hablar, de lo que sea, y entonces, como que ahí, me exorcizo, y subo igual, una receta de cocina, con mis hijos, o este, un entrenamiento, de la lucha libre, y ahí soy muy feliz, también, que no gano, ni un peso, la neta, bueno, pero eres feliz, sí, lo hago como, por amor ahí, a mis estupideces, algún día seré millonario, por mi canal de YouTube, ahorita no lo soy, pero pues tengo, mi pareja puede, ahí es donde, donde pago mi crédito, en mi casa nueva, oye, y este, y bueno, y el radio, el radio, es la chamba, más feliz del mundo, es lo más bonito, en el radio, tengo, 10, voy a cumplir, 19 años, en el radio, y la neta, me divierte mucho, el rollo, es que te tienes que despertar, a las 5 y media, o 5 y 40, de la mañana, para estar a las 6, transmitiendo, pero ya que estás ahí, me la paso muy bien, la neta, estoy como, como en una plática, así con tus cuates, echando desmadre, y, y pues estás al aire, y te pagan, ¿no? Y además, neta, sí agradezco tener un trabajo fijo, porque si de repente, cuando tienes un año, que no hay un proyecto de televisión, podría yo acá, terminar este, de cacharpo, ¿no? O sea, con tal de ganar una lana, y está chido tener radio, y por lo menos saber que, bueno, ahí está mi, mi chamba fija, ¿no? En algún momento se acabará, pero, pues ya, mis hijos ya habrán acabado la universidad, espero, sale muy caro tener hijos. Sí, por eso no tuve. Qué bien. Oye, Facundo, bueno, y qué, qué, qué más vislumbras en el, en el, en el futuro, para ti. Pues, soy rapero frustrado, después de, después de haberme, este, como, emancipado de mi grupo, nunca, dejé de, hacer música, entonces, me encanta la música, y tengo un montón de canciones que he compuesto, y que no las he grabado, o que están a la mitad, o que las grabé y nunca las saqué, entonces, como que, tengo la inquietud de, de poder hacer mis canciones, y de hacer mis raps ahí, y de sacarlo, este, pues, de, de, de cosas actuales y viejas, y, no sé, de repente igual, escribí una canción a Delia, y ya corté con Delia, es como, pues, cambié el nombre, no, porque no dice Delia, ah, bueno, pero es para ella, y este, y también, como de haber, un pedacito, mira que cosa me encontré, en mi cumpleaños, bailando cumbias, contigo en el escenario, son esas cosas, que al chile no pasan diario, y a mí no me pasaba, hace 38 años, ya es así de acá, de que, ya que, oye, dijiste chile, no, fue donde te robaron, también, que cachaste a la señora, de la limpieza, pues no sé, quiero sacar mi, mi onda rapera, y, tengo un documental, que este, que hice con un amigo, que tiene una enfermedad, tenía, que se llama Lyme, lo mismo que tuvo Talía, y varios, varios celebridades, pero entonces, me clavé con él, como en buscar una cura, y encontramos la cura, y tengo un documental, que necesito terminar de editar, y, pues también para eso, voy a Guadalajara, porque ahí encontré, un estudio, que vamos a, pues avísanos, para ayudarte, a promoverlo, porque, espero acabarlo, antes de morirme, la neta, porque, apúrate, porque, si hay muchas personas, que tienen Lyme, y además, lo, lo complicado de la enfermedad, es que a todos, les dicen que tienen otra cosa, y les terminan dando, antidepresivos, porque dicen, no, lo que tú tienes, es que quieres llamar la atención, y entonces, pues entrevistamos, un montón de enfermos, y todos nos decían lo mismo, entonces, quiero terminar mi documental, que siento que todavía le falta, un rato de cosas de grabar, pero odio tener cosas a la mitad, y tengo muchas, soy como bien decidioso, no, no, no termino de, cerrar las, los proyectos, entonces, como que no quiero empezar, nuevos proyectos, hasta no, terminarlo, porque siento que si no, se vuelve tumor en la cabeza, cuando, estás como, yo tenía una idea, bien chida, pero nunca la hice, no sé, me falta como el chip, Omar Chaparro, así de que, listo, ya está, ahora, qué más hago, bueno, es que Omar es, es un disciplinado, ese güey, como que si le envidio eso, o sea, el güey quería hacer un disco, aprendió canto, ya está su disco, ya, ya lo hizo, ya, se quitó las ganas, ya, dejó de ser cantante, luego, ahora voy a ser mago, ya, se volvió el más chido mago, no sé, yo como que, lo hago, pero no lo termino, ¿podría decirte que es tu mejor amigo? No, ¿qué gacho? Del medio, o de tus mejores amigos, porque se conocen de hace muchos años, sí, pero mis mejores amigos son de la prepa, lo que pasa es que sí lo quiero mucho, y sí es, sí como de, así, de los que conocí, ajá, y estuve también con él 16 años en radio, diario ahí, nuestros hijos se llevan poco, este, me llevo muy bien con él, y con su esposa, o sea, la verdad es que me caen, con la mojarrita, ajá, sí, sí, me caen súper bien, yo creo que Omar, Jordi, Arad, ay Jordi, Adal, son como, me llevo con pocos, la verdad, todos los que están en la tele son bien mamertos, la verdad, ¿verdad que sí? Sí, son insufribles todos, sí, yo por eso, están locos, más que contigo, Facundo, ¿qué le quieres decir a tus seguidores? Pues este, que sean muy felices, muchachos, y que usen cepillos de dientes de bambú, que no anden tirando, este, plástico al mar, este, ¿y dónde compras los cepillos de dientes? Yo los vendo, es mi empresa, ¿y pues dónde está? ¿Por qué no me trajiste un cepillo? ¿Qué güey? La verdad, no sabía que podía payolear, porque así me lavo los dientes, ¿eh? ¿sí? Sí, claro, pero puse una, tengo una empresa de, como de puros productos así para, para la higiene personal, pero ecológicos. qué bueno, ¿y por qué no nos trajiste para? Se llama Bambú LF, Bambú Lifestyle, ahí les paso el... Sí, 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 cómo no. Está chido, está chido la verdad, y vendemos como que... Mira, porque Diego de Erize, me mandó, me mandó estos floreritos de su mueblería. Él sí, ¿ves? Él sí cumplió con la payola. No, no, él, él, no, no es payola. No, ya sé, ya sé. Es Pamara. Sí, pues pásensela chido, muchachos. Nos vemos pronto. Gracias por su atención. ¿Algo que quieras agregar, mi querido? Eso nomás ya, que se cuiden mucho, y que si van a andar en moto, se pongan casco, y si van a tener relaciones, que se pongan condón. Hay muchos embarazos no deseados, muchos niños que no deberían estar aquí, incluyéndome a mí. ¿Cuántos problemas se hubiera ahorrado el mundo si mis papás se hubieran cuidado en aquel momento? Gracias, Mara. Gracias a ti. Qué bueno haber venido a tu casa, y además ya está oliendo rico, creo que estamos, ya que están cocinando. No, están cocinando tu departamento, pero no importa. Bueno, muchas gracias por la invitación, Mara. Gracias de verdad, Facundo, por haber venido, me encanta verte. Igualmente. Y me encanta verte bien. Qué chido. Y esta es tu casa. Sí, ¿me viste bien? Sí, sí, te veo muy bien. Más guapo que nunca. ¿Sí? Sí. La separación. La Bruce Willis. Es que ese güey sí está ruco, de verdad. Sí. Él no es chavo, ruco, él no más es ruco. Gracias, Facundo. A ti, Mara, nos vemos. Y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí, en Casa de Mara. Muchísimos besos, hasta la próxima. ¡Gracias!